¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas nuestras queridas makers, a todos nuestros pequeños y pequeñas inventoras. Un fuerte abrazo y hoy vamos a hablar acerca de un tema muy especial. Este tema está relacionado con la materia de cívica ética o formación cívica, algunos también lo conocen como civismo, y tiene que ver con un apartado muy especial acerca de la toma de decisiones. ¿Cómo tomamos decisiones en nuestra sociedad? ¿Cómo tomas decisiones día a día? ¿Y qué herramientas hay a nuestro alrededor o ha construido la sociedad en general para esta toma de decisiones? Algunos de ustedes recordarán, por ejemplo, que lanzando una moneda al aire, a lo que le llamamos un volado, echar un volado, pues los capitanes de dos equipos que se enfrentan en una cancha de fútbol, pues determinan quién inicia el partido y tiene preferencia por algún lado de la cancha. Entonces, la toma de decisiones es muy importante para, digamos, determinar estos puntos donde podría haber un conflicto y llegar a buen término. También, por ejemplo, el uso de dados es muy común, también para, por ejemplo, los juegos de mesa, cuando tenemos que tomar alguna decisión difícil o dejarla completamente al azar. La toma de decisiones es algo muy importante en nuestra sociedad. Hoy en día, pues, tomamos decisiones, por ejemplo, de líderes importantes de que tienen o que van a llevar a algún cargo, por ejemplo, de diputado, presidente municipal, gobernador o incluso el presidente de una nación. Decisiones importantes como permanecer o dejar de permanecer a un bloque económico. Todo esto es muy importante y desde la vida más temprana nosotros nos estamos dando cuenta que llevamos a cabo decisiones. Y es normal que de manera continua, de manera recurrente, pues, vayamos creando diversas herramientas como las que te están mostrando en este momento. Un volado, unos dados o, por ejemplo, el juego de piedra, papel o tijeras, por quien champú, que le dicen algunos. Y hemos creado una. Con el set de Lego Spike Prime nosotros hemos creado, pues, una pequeña herramienta que nos va a ayudar a la toma de decisiones. Entonces, ¿dónde? Pues, nosotros tenemos aquí dos motores, este de un lado izquierdo y del lado derecho, junto con dos pequeñas banderitas que nosotros tenemos aquí indicadas. ¿Cómo funciona? Vamos a mostrarte rápidamente cómo funciona porque nosotros lo vamos a determinar, pues, de alguna forma, la reacción más rápida. ¿Quién fue la persona que, digamos, fue la más rápida en responder apretando uno de estos botones? Pues, la ganadora, la persona que haya respondido más rápido, pues, de alguna forma es la que va a ganar y le podríamos dar la ventaja de la toma de decisión. Por ejemplo, para elegir alguna cancha, para elegir qué película le interesaría o nos interesaría ver. Y, pues, esa persona es la que, en algún momento dado, pues, tendría cierta prioridad en la toma de decisiones. Vamos a ver cómo funciona este ensamble, este modelo de LEGO SPIKE PRIME que nosotros hemos creado para ti. ¿Qué tal? Nosotros aquí ya tenemos nuestro ensamble y cada uno de los motores inicia en esta posición con cuerda, pues, esta marca que nos dejan aquí nuestros compañeros de LEGO SPIKE PRIME. Y tenemos dos pequeñas banderitas, la del lado izquierdo y la del lado derecho, y cada una, pues, indicada con un color, la del lado derecho con el color azul, y la del lado izquierdo, pues, con un color rojo. Nosotros aquí, pues, te estamos mostrando un poco de los bloques que nosotros hemos utilizado, bloques de color azul, bloques de inicio de posición, también de velocidad, las pantallas, si observas, estamos ocupando muchos bloques de color morado y púrpura para esta parte de la luz y del sonido que se va a emitir. También, algunos, esta parte de condicionales, por eso estamos ocupando un bloque de color verde, y ver si es uno u otro botón, además de unos ciclos. Estamos utilizando el esperar hasta y el if else. Entonces, toda esta parte de programación, pues, nos ayuda para la toma de decisiones. ¿Cómo funciona? Nosotros vamos a tener aquí nuestro programa, ya descargado, y empieza, se ajustan, observemos que se ajustan las banderillas, y nosotros tenemos el contador, 3, 2, 1, y marca un sonido. El primero que responde al sonido, es decir, gana. Aquí ganó el de color rojo, y perdió el de color azul, ahí está el contador. La carita espera de manera aleatoria al sonido, y el que responda más rápido al sonido, pues, por ejemplo, aquí perde el de color rojo, y gana el de color azul. Y nos lo indica también acá. Escuchemos. Ahí está. Gana el del lado izquierdo, y pierde el del lado derecho. La idea es de que, pues, nosotros, cada uno de los alumnos, esté pendiente aquí con sus dedos. Y en cuanto el sonido se escuche, este beep, pues, respondan lo más rápido posible. Ahí está. Por ejemplo, ganó el rojo. Vamos a repetir el ensayo. Ahí está. Pareciera que se apretaron al mismo tiempo, pero, en realidad, se apretó más rápido el del lado izquierdo. Y así, de manera sucesiva y recurrente, pues, podemos determinar quién fue el equipo que ganó. ¿Qué tal? Seguramente te quedaste maravillado, te quedaste asombrada, de cómo estamos logrando una vinculación de metodologías STEM, de estas nuevas formas pedagógicas donde intervienen la ciencia, la tecnología, pues, con las ciencias sociales, con estas ramas de ciencias humanísticas que son muy, muy importantes. Te estábamos hablando hace un momento, pues, cómo la toma de decisiones es muy importante. Hemos creado en diversos países, pues, la democracia, y cómo hemos también creado herramientas muy en paralelo a la democracia, por ejemplo, en las urnas electorales. Entonces, cada vez necesitamos ir mejorando, ir implementando mejoras tecnológicas en lo que a toma de decisiones es muy importante en todas y cada uno de nuestros países. Esperemos que te haya agradado muchísimo este episodio, este ensamble, este modelo que te acabamos de mostrar. Y, pues, te invitamos a que, si te gustó el video, le dejes un like, algún comentario. También recuerda que puedes encontrar muchísima más información en la descripción de este video. Nos vemos en los siguientes episodios. Te mando un fuerte abrazo. Hasta luego.